Yo no me quería, mi amor, y ahora no te dejo, es el exame amor de tu Que no te guíe, eterno amor, y ya ves que nos pasó Que no puedo vivir sin un beso tuyo, siempre vengo a ti Yo no me quería, mi amor, y ahora no te dejo, siempre vengo a ti Yo no me quería, mi amor, y ahora no te dejo, siempre vengo a ti Yo no me quería, mi amor, y ahora no te dejo, siempre vengo a ti Yo no me quería, mi amor, y ahora no te dejo, siempre vengo a ti Yo no me quería, mi amor, y ahora no te dejo, siempre vengo a ti Te regalo mi corazón, te regalo mi promedio, te regalo todo lo que sigo y lo que buscó. Te regalo mi corazón, te regalo mi estrella, te regalo todo lo que sigo y lo que se ve. ¡Te regalo mi corazón, te regalo mi corazón y lo que buscó! Y te regalo mi estrella, te regalo mi todo lo que sigo y lo que buscó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!